A través del clásico, viste, después de ahí traté de recuperarme lo más antes posible esas dos semanas que quedaron y pues lastimosamente no llegué a recuperarme y no fue el resultado mejor, ¿no? Y entonces ya que me revisó el doctor Agua, como me había revisado igual el doctor Peralta, pues ya creo que ya tomamos la decisión de operar porque se puede complicar un poco más ya esa lesión que tengo ahí en la rodilla. En esa rodilla Michael ya tenía secuelas, entiendo que cuando estuve en el América también tuvo un inconveniente. En América fue más o menos como hace dos años y medio que me limpiaron ahí los meñiscos, pero creo que con el pasar del tiempo creo que otra vez sufrí una lesión ahí mismo y entonces ya ahora creo que ha sido roto ya el ligamento. Cuéntanos un poquito. El meñisco, perdón. Cuéntanos un poquito, ¿esto qué, meñisco o ligamento? Meñisco, 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 perdón. ¿No es ligamento? No, 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 ligamento no, es el meñisco que está roto. ¿Ya conversaste con el doctor Agua? Sí, sí conversé con él. No, él me dijo que sí, que había dos opciones, que podía seguir pero se me podía complicar y que lo mejor era que me operara ahora para que pueda tener una recuperación mucho más antes y más rápido y puedas estar un poco mucho más con confianza, ¿viste? Esto lo ha consultado el hecho de operarse, Michael, con su familia primero, con el cuerpo técnico seguramente, con los dirigentes. No, sí, sí, no, no, no. Obviamente tú sabes que uno siempre primero se debe al club y el club obviamente, claro, ellos están enterados de todo lo que va a pasar porque igualmente mi representante también conversó con ellos, que es Pepe Chamorro, que él fue el que tuvo ese acercamiento con el profesor Almada, que estuvo también con Ceballo Alfaro. Yo creo que todos ellos saben de lo que va a suceder hoy acá en la operación. Espero, pues, que todo salga bien, ¿no? El doctor Aguate dijo, ¿qué tiempo estaría fuera de la cancha? La verdad no me ha comunicado eso, pero sí me dijo que va a tratar de ser lo mejor para que esté lo antes posible y, pues, que todo pueda salir bien hoy, ¿no? Cuando estuvo esa intervención de limpia en esa rodilla, Michael, en América, ¿cuánto tiempo demoró para regresar? En América, cuando me limpiaron ahí los benisco, estuve más o menos como un mes, un mes diez días fuera estuve, más o menos, hasta que volví ya a la cancha a jugar con pelota. Bien, hablando un poquito del equipo, ¿qué posibilidades le va a hacer al equipo? No, yo creo que el equipo siempre ha estado bien, como ustedes saben, el equipo ha estado un equipo unido, peleando. Yo sé que a veces dejamos escapar algunos puntos en casa y que por ahí se nos complica un poquito, pero creo que los compañeros están dejando todo, como siempre, en todos los partidos y, pues, yo creo que todavía el torneo está peleado porque todavía creo que nadie sabe ni creo que nadie es brujo para saber que los que pasen cinco fechas o si Liga o MLE vaya a ganar las cinco fechas. Yo creo que lo más importante es que Barcelona gane los cinco partidos que faltan y de ahí, si toca depender, sí, y si no, esperar los otros resultados porque creo que algún equipo también se va a caer. No creo que estos van a ganar los cinco partidos seguidos, ¿no? La crítica de la prensa, del aficionado, dice que en estos partidos, por ejemplo, han faltado jugadores como Michael Arroyo, como Damián Díaz, que no pueden actuar por diferentes situaciones y que eso como que está sintiendo el equipo en los partidos que ha jugado. Yo creo que, como lo dijo el profesor Almado un día, creo que todos son importantes, todos los jugadores que él tiene en el plantel tienen esa misma importancia y creo que, pues, ahora por situaciones de lesión que ustedes saben que son muy complicadas, en la cual nosotros ahí nos debemos a esto de estar bien para poder dar el 100, creo que en mi situación yo por la rodilla no puedo dar el 100 porque, obviamente, ahí me estuviera engañando yo y estuviera engañando al equipo, ¿no? Y creo que en el caso de Damián, ustedes también saben que es un tipo que siempre da el 100, siempre quiere estar ahí y no puede ayudar, pero los chicos que están ahora lo están haciendo muy bien, por eso es un equipo muy competitivo en el cual puede ocupar cualquier o cual otra posición, ¿no? A ver, quedan cinco fechas, vas a entrar al quirófano, ¿te deseo ya un feliz año o te veré en la cancha antes que tenga la cancha? No sé, canchita, primeramente espero. Yo, la verdad, soy muy optimista, me gusta siempre que he estado en estas situaciones, siempre me he recuperado antes y espero esta vez no sea ahí la excepción para poderme recuperar muchísimo antes porque estoy con muchísimas ganas de estar otra vez. Si te recuperas, ¿será para la gran final, entonces? Primeramente, Dios le escuche. Yo creo que lo más importante es la recuperación, pero siempre voy a estar apoyando a mis compañeros desde acá al 100 y si me toca estar bien y si no también siempre va a ser ese apoyo igual hacia mis compañeros. Bueno, y por lo menos contempla la posibilidad de recuperarse a tiempo y estar en la pretemporada que dicen que sería en Uruguay. Primeramente, Dios, esperemos que todo esto salga bien primero para el equipo, primero para uno en lo de salud y de ahí, la verdad, esperemos que el año termine bien para poder estar ahí con el Grupo Unidas. Para este llamado de los partidos amistosos, el profesor Hernán Darío Gómez ha citado a dos jugadores de Barcelona, uno más, por la lesión de Cristian Ramírez, te hablo de Máximo Vanguera, te hablo de Arriaga y de Béder Caicedo. ¿Qué les dices a ellos? No, que creo que se lo han merecido Béder como Máximo y como Arriaga, ¿no? Yo creo que han sido jugadores que han estado muy regular en el equipo y creo que se lo merecen, creo que tiene que aprovecharlo. Máximo ya es un tipo que sabe muy bien cómo es estar ahí en la selección y creo que lo único que le puede decir es que es mucho éxito, ¿no? ¿Quiere decirle algo al hinchado? No, que sigan apoyando al equipo, que ellos son el jugador número 12 muy importante que necesitamos en todos los partidos y cuando el Monumental o en cualquier cancha visitante se hace presente en la gente de Barcelona, creo que el equipo tiene un empuje más, ¿no? Lo veo, finalmente lo veo tranquilo y confiado en Dios de que todo va a salir bien y que usted siempre ha hecho las cosas con honestidad y con rectitud. No, yo creo que sí, siempre he sido un tipo que me gusta quedarme callado de escuchar y la verdad siempre con mi conciencia tranquila, mi familia sabe que el fútbol es mi vida y pues ahora, ahora que me toca estar acá, estoy muy confiado en Dios que todo va a salir bien y después hacer lo que más me gusta es que jugar fútbol, ¿no? ¿No le dice nada a esos detractores que tantas cosas han hecho? No. ¿Y tratando de afectar la imagen de Michael Arroyo? No, yo lo único que digo nomás es que pues arriba hay un Dios, la verdad siempre trato de hablar con mis hijos que ellos ya están grandecitos y obviamente a veces prenden la televisión y escuchan cosas y pero de ahí la verdad no quiero hablar de eso, respeto mucho a la gente que da su opinión, pero yo siempre estoy confío en Dios y ustedes saben que siempre yo me he manejado bien.